La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de siete mil. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. Que aquí Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Tentecostés, El mensaje de Elías es para liderar la fe del pueblo, prisionero de Cáudica entre dos pensamientos, sacando de cena al nicoladismo y alanismo. Y después de la gran sequía, por causa de Acá y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será haberlosado. En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. De aquí Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, Su mensaje liberó un remanente de siete mil. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, Un pueblo gentil como la deuda de Zareta, Obtendrá libertad. En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías, Que Dios envió al profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, Prisionero de Claudicar entre dos pensamientos, Sacando de escena el nicolaísmo y malamismo. Y después de la gran sequía por causa de acá, Y que sabe caer de regreso, Lluvia temprana y lluvia tardía, Y mi pueblo nunca jamás será haber gozado. Era Dios el mío, el profeta Elías, Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y que Dios envió al profeta Elías, 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 Él hará volver el corazón de los hijos. Hacia la fe de los padres de Tentecostés, understanding seguros, que Dios envió al profeta Elías, Gracias por ver el video. 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 Párrafo, ahora, la pequeña piedra, 47 al 52. Amén, Samaria, y así, y no son seminarios, un judío, y 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 Había una diferencia de segregación en aquel entonces entre lo bueno y lo malo, pero está todo mezclado el día de hoy. Cárrafo 49. Pero cuando llegaron al pozo para sacar agua, estando Jesús allí, y él dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros, samaritanos, tal cosa entre nosotros, no nos relacionamos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, dijo. Yo te traería, te daría agua que tú no. Ella dijo, el pozo es profundo y no tienes con qué sacarla. Y así continuó. La conversación se extendió. Ella dijo, nuestros padres adoraron y nuestro padre Jacob bebió de este pozo y tú dices, nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Y la conversación siguió. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahora, ustedes tendrán que tomar mi palabra en esto. Él estaba contactando su espíritu. El padre lo había enviado para allá. Él no sabía por qué, pero él estaba esperando. Así que cuando él contactó, habló con la mujer. Ahora, escuchen con atención. Cuando él estaba hablando con la mujer, él encontró su problema. Dijo, ve, trae a tu marido. Ese era su problema. ¿Es eso correcto? Ve, trae a tu marido. Él estaba hablando sobre aguas de vida. Así que eso es lo que ella estaba necesitando. Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, eso es cierto. Tienes cinco. Y el que ahora tienes no es tu marido. Párrafo 50. Ahora, escuchen a la mujer. Ahora, ¿qué dijo Natanael cuando Jesús hizo eso con él? Dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Esa fue la actitud judía. Ahora, ¿cuál es la actitud samaritana? Observen. Dijo, bien, has dicho. Jesús hizo, dijo, bien, has dicho. Tú no tienes marido. Ella dijo, señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora, escuchen. Nosotros, entre paréntesis, samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Él nos dirá todas las cosas. Pero ella no sabía quién era él. Ella sabía que esa era la señal del Mesías. Así que él debía ser profeta del Mesías. Porque sabía que cuando el Mesías viniera, y ellos no habían tenido profetas por años. Así que ella sabía que eso se miraba como la señal del Mesías. Ella dijo, si nos ha enseñado creer que el Mesías, cuando él venga, él hará eso. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Yo soy él. A la ciudad se fue ella y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si ese era el Mesías, entonces, ¿qué hizo eso? Y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que hacer la misma cosa hoy si él es el Mesías. Eso es correcto. Ahora uno más. Párrafo 51. Una mujercita un día tenía un flujo de sangre. Ella había ido con los doctores. Hicieron todo lo que ellos podían hacer. Yo no estoy en contra de los doctores. Dios les bendiga. Ellos son nuestros. Son nuestros siervos. Ellos son regalos para el público. Pero ninguna medicina sana. El doc no les dice que su medicina sana. El doctor no puede sanar. Él no dice que es un sanador. Si lo dice él, el sanador, ustedes saben lo que quiero decir, sanador. Así que si yo estuviera girando la manivela de mi foro y me fracturo mi brazo y entro corriendo y digo, doctor sanador, sana rápidamente mi brazo. Tengo que ir a girar la manivela de mi foro. Él sabrá que yo necesito sanidad mental. La única cosa que él puede hacer es colocar mi brazo. Bueno, yo digo, ¿está sanado? ¿Puedo irme a casa y girar la manivela de mi carro? Oh, no. Él solo coloca el brazo, dejándolo para que Dios lo sane. Salmo 103, 3. Dice, yo soy el señor que sana todas tus dolencias. ¿Qué si me corto mi mano? Digo, me estoy desangrándolo. Sane mi mano rápidamente esa cortada. Él no pudiera sanarla. Él puede coserla y dejarla allí para que Dios la pueda sanar. Eso es todo. Él es el señor. La medicina no desarrolla tejido. La medicina mantiene limpio mientras Dios hace. Desarrolla tejido de la misma manera como el jabón y el agua lo hace con su mano. Muy bien. Por último, el párrafo 52. Ahora noten, la palabra no se contradice a sí misma. La palabra de Dios siempre corre perfectamente fluida a través de la Biblia. Ahora, esta afirmación entonces, esta pequeña mujer había hecho todo lo que ella podía hacer. Los doctores habían hecho todo lo que ellos podían hacer. Eran honestos y no podían ayudar a la mujer. Probablemente era un caso de menopausia. Y ella había estado con eso por años. Ella tenía un flujo de sangre. Y estaba delgada y frágil. Y ella dijo, ella había oído de él. Y creyó que él era un hombre santo de Dios. Ahora, allí está. Es su manera de abordarlo. Ahora, escuchen. ¿Están listos? Es la manera como ustedes lo abordan. Depende de lo que ustedes piensan al respecto. La mujer tocó su vestidura. Ahora, cualquiera sabe que el manto palestino cuelga libremente y hay un manto interior también en él. Y yo jamás sentiría si usted toca mi saco. Pero ellos tocaron su vestidura y se regresaron. Y él dijo, ¿Quién me tocó? Pedro dijo, toda la multitud te está tocando. Lo reprendió a él. Él dijo, ¿Quién me tocó? Y todos lo negaron. Ella lo negó. Todos lo negaron. Pedro Jesús. Pero Jesús dijo, yo me debilité. Virtud salió de él. Y él miró alrededor. Voy a explicar eso en otro mensaje. Lo que sucedió, dijo. Él miró alrededor. Hasta que él encontró donde un estaba jalando. Y él la encontró. Ah, él la miró a ella. Él dijo, hija, ten buen ánimo. Tu flujo de sangre ha terminado. Tú, tu fe te ha salvado. No pudo esconderlo. Ella tocó la fuente en alguna parte. ¿Puede esa fuente abrirse esta noche? Hermano Brown, ¿Puede usted tocarlo a él esta noche? Sí, señor. De la misma manera como ella lo hizo. Ciertamente. ¿Cómo lo puede hacer usted? La Biblia lo dice así. Sí, señor. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote. Tóquelo a él y dése cuenta. La sanidad de ustedes está completa. Ya está terminada. Pero él tendrá que tener otra manera para hacerle saber a ustedes que lo tocaron. Cuando él venga a la reunión para bendicarse a sí mismo, tóquelo una vez y averigüe si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Tóquelo a él y él dirá, tu fe te ha salvado. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 53 al 58. Ahora, él viene bajando en el capítulo 4 de San Juan. Él va, o el capítulo 5. Él baja al estanque llamado Betesda. Allí hace una gran, numerosa multitud de cojos, secos, ciegos, debilitados, entre paréntesis. Ahora, escuchen con mucha atención. Vamos a cerrar con esta observación. Grandes muchedumbres. Multitudes. Cientos y cientos de personas. Todas amontonadas. Miren lo masivo que era de personas. Ahora, escuchen atentamente. Ahora, ¿creen ustedes que él estaba lleno de compasión? La Biblia dice que él lo estaba. Pero es diferente al tipo de compasión que nosotros llamamos compasión. Hay dos diferentes tipos de compasión. Una de ellas es la simpatía humana. La otra es una compasión piadosa. La compasión piadosa es el de hacer la voluntad de Dios. La simpatía humana avienta todo en un charco. Miren, es igual con las dos palabras griegas por amor. Una de ellas, la palabra griega significa amor por su esposa. Filio. Un amor filio. Eso significa amor que usted tiene por su esposa. Si un hombre le insulta, usted lo mataría por eso. Y luego hay otra palabra griega que se usa para el amor llamado ágape. Y esa palabra significa amor divino de Dios. Y ese mismo amor puede motivar que un hombre ore por el alma perdida del hombre en lugar de matarlo. Tanto así es la diferencia que hay. Uno le hará matar a un hombre. El siguiente le hará orar por él. Ven. Ahora, es lo mismo con la simpatía humana. Oh, hermano Branja, no haga esto. Deje. Oye tú, sanador divino. Yo sé que el viejo Juan Jones se para en la calle. Ha estado ciego por 40 años. Ve para allá. Sánalo. Y yo te voy a creer. Eso es del diablo. Eso es correcto. Párrafo 54. A Jesús, el diablo le pidió que hiciera un milagro cuando él recién comenzó. Dijo, si eres el hijo de Dios, haz un milagro delante de mí. Ahora, ese diablo no ha muerto. Y él aún entra en las iglesias, aún en predicadores. Ahora, haz un milagro delante de mí. Déjame verte hacer algo. Yo te creeré, tú, sanador divino, tú, gran obrador de milagros. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Déjame verte. Creeré en ti. Él se metió en los fariseos. Dijeron, si eres el hijo de Dios, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Un romano puso un trapo alrededor de sus ojos y le pegó en la cabeza con un palo y dijo, Tú, ¿qué profetizas? Dinos quién te pegó. Profetiza ahora, tú, ¿qué profetizas? Dios no hace payasadas por nadie. Él nunca abrió su boca. No, él nunca dijo una palabra. Él no sintió ninguna virtud. Pero la mujer que lo abordó a él correctamente y tocó su vestidura, ella recibió virtud. Ella obtuvo su deseo. Este otro tipo fue condenado. Él se fue al infierno por eso, sin duda. ¿Cuál es la diferencia? Es su actitud, la clase de ambiente que usted crea alrededor de usted por su creencia o incredulidad. Así que aléjese de toda su superstición y cree a su alrededor un ambiente. Esa es la diferencia. Es el ambiente lo que marca la diferencia. Una gallina se coloca sobre su huevo para empollarlo. Pero póngale en una incubadora bajo la misma condición tibia, empollará de todas maneras. Es el ambiente lo que hace la diferencia. Párrafo 55. Ahora, Jesús baja a este estanque. Uno baja unos cuantos escalones para entrar. Y allí adentro el agua se agitaba. Y de vez en cuando un ángel bajaba y la movía hacia atrás y hacía que el agua se agitara. Ahora, ustedes que viven aquí cerca de este río saben lo que son las aguas agitadas seguramente. La corriente yendo en una dirección y las olas viniendo de la otra. Y salía de estos grandes choros. Luego de las olas, luego la ola se regresaba. Cualquiera que se metía primero sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Si es que tenía la fe para creerlo. Muchos los criticaban. Se burlaban de ello. Pero la Biblia dice que era un ángel. Y yo lo creo. Dios siempre abre un camino. Jesús vino a este estanque y en el lugar y hacía la gente que estaba coja, ciega, seca y debilitada. Eso es correcto, hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Miren ese desastre con artritis, ciegos, madres con bebés, con hidrocefalia, todo tipo de aflicción. Y aquí viene el Hijo de Dios, solo unos cuantos días después que la mujer tocó su vestidura, caminando por entre la muchedumbre. ¿En dónde está toda esa compasión? Nunca tocó a ninguno de ellos. Él miró alrededor hasta que encontró a un hombre acostado en un lecho. Ahora, todos nosotros los surreños sabemos lo que es un lecho. Uno tiene que usar una palabra distinta allá arriba en el norte, porque ellos no saben lo que es un lecho. Yo me crié en uno de ellos, un lecho. Y él miró alrededor hasta que encontró este lecho puesto allí y un hombre acostado en él. Tal vez él tenía un problema de próstata. Él lo había tenido por 38 años. Estaba retardado. No le iba a hacer daño. No lo iba a matar. Y Jesús vino a ese hombre después de pasar a todos esos cojos, ciegos, secos y debilitados. Y dijo, ¿quieren ser sano? Ahora, esa es la escritura. San Juan 5. Solo comienza a leer. Dijo, ¿quieres ser? ¿Por qué no al hombre ciego quiere ser sano? ¿Por qué no al hombre lisiado quiere ser sano? Estoy llevando esto para llegar a un punto. Él sanó a los enfermos y afligidos. Pero solo estoy haciendo esto para mostrarles por qué Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 56. Ahora, observen. Y cuando él pasa al lado de este hombre, él lo ve. Dice, ¿quieres ser sano? Él dijo, señor, no tengo quien me meta en el agua cuando alguien me puede ganar. Dijo, entre tanto que yo voy, alguien se me adelanta. Algunas personas con solo un dolor dental y demás podían ganarle a los que en verdad estaban gravemente afligidos. Y él dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre levantó su cama, la arrojó a su espalda y se fue andando. Él fue cuestionado. Si Jesús pasara por esta ciudad hoy e hiciera el mismo acto, él sería cuestionado otra vez. Pero el mundo conoce a los suyos. Ese era Jesús ayer. Ahora, obsérvenlo a él. Y cuando él llega allá en San Juan 5, 19, ahora tomen el versículo 19 en su capítulo 5. Y Jesús bajó, cuestionamiento, ¿qué dijo él? Ahora, escuchen. De cierto, de cierto. Entre paréntesis, eso es absolutamente, absolutamente. Os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al padre. Eso mismo hace el hijo. ¿Es eso correcto? ¿Cómo pudiera un hombre tener la audacia de llamarse a sí mismo sanador divino cuando Jesucristo ni siquiera reclamó ser un sanador divino? Él dijo, no puede hacer nada por mí mismo. Ahora, o eso es verdad o no es verdad. Él dijo, yo solo hago como el padre me muestra. Yo no hago nada de mi propia voluntad o nada yo mismo. El padre no lo imprime en mí. Él me muestra qué hacer. ¿Es eso correcto? Yo no hago nada. Lo tiene en San Juan 5, 19. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que veo al padre hacer. Eso hace el hijo igualmente. El padre obra y yo obro hasta ahora. En otras palabras, yo lo actuó en el drama de lo que el padre me muestra hacer. Solo voy y lo hago. Miren a la tumba de Lázaro. Padre, te doy gracias. ¿Por qué él dejó la casa de Lázaro y se fue? Enviaron a algunos a pedirle que viniera. Él solo siguió su camino. Si su pastor hiciera eso, usted lo expulsaría en la siguiente reunión de diáconos. Pero vean, él continuó. Y cuando él dijo que sabía que Dios le había dicho, ahora Jesús ya sea que dijo la verdad o él no dijo la verdad. Él dijo que no hacía nada hasta que el padre le mostraba a él primero qué hacer. Él lo miraba primero en visión y el padre se lo mostraba. Él no hacía otra cosa sino lo que el padre le mostraba. Y el padre le había mostrado cuando él andaba lejos durante el cierto tiempo que estuvo fuera. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Me alegro por ustedes de no haber estado allí porque si ustedes me hubiesen pedido que orara por él, yo me estaría yendo en contra de la voluntad de Dios. Voy a ir a despertarlo. Él tiene que ser enterrado y permanecer allí cuatro días antes que yo pueda despertarlo. En otras palabras, él lo sabía. Y cuando él se paró en la tumba, él dijo, padre te doy gracias porque ya me has oído, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Lázaro, ven fuera. Eso fue todo lo que era necesario. Él lo hizo por causa que el padre le había mostrado qué hacer. Párrafo 58. Por último, ahora aquí está amigo Jesús dijo, entre paréntesis. Ahora escuchen atentamente. Vamos a orar. El que cree en mí, San Juan, entre paréntesis, San Juan, creo que como en el capítulo 14 y el versículo 7 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Más que estas hará porque yo voy a mi padre. ¿Es eso lo que él dijo? Estas señales seguirán a los que creen. Un poquito y el mundo. Entre paréntesis, el mundo frío y formal después que su cuerpo físico había sido llevado. Ellos no me verán más. No importa qué pase. Ellos no me verán más. Pero vosotros me veréis. Ahora, habrá un mundo hasta que él venga y habrá un vosotros hasta que él venga. Vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros. Yo estaré en vosotros. Yo voy a estar haciendo la misma cosa que he hecho aquí cuando estuve en mi propia carne. Yo estaré en la de ustedes haciendo la misma cosa hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los hijos. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 59 al 64. Amén, mis hermanos. Mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 59. Ahora, la Biblia dice que Dios ha puesto en la iglesia primeramente a apóstoles o misioneros. Pero los dos es la misma palabra. ¿Cómo es que las personas quisieron ser llamadas misioneros? Yo no lo sé. Yo pienso que apóstol es mejor. Pero apóstol significa uno enviado. ¿Qué significa la palabra misionero? Uno enviado. Apóstoles, profetas. Entre paréntesis, esos son videntes. Evangelistas, pastores y maestros. Cinco diferentes oficios que Dios ha puesto en la iglesia. Usted no puede cortar una parte de ellos y dejar el resto de ellos. Usted los tiene que tomar a todos. Dios ha puesto en un pastor no es un evangelista. Un evangelista no es un apóstol. Un apóstol no es un vidente. Y así sucesivamente. Todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ahora, mi amigo, si Jesucristo viniera a la iglesia esta noche en este momento y prueba y hace la misma cosa que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo aceptarán todos ustedes como su, para que sea su sanador, salvador o lo que usted necesite? ¿Podrían levantar sus manos a él y decir, yo lo recibiré a él? Esa es una afirmación amplia. Y es una que le conviene saber de lo que está hablando antes de decirla. Párrafo 60. Ahora, oremos por solo un momento. Padre Celestial, pareciera que no hay lugar donde detenerse cuando comenzamos en tu palabra, con tan fina audiencia escuchando. Y oro ahora a ti, amable Padre Celestial, que tú hables ahora. Tu siervo ha hablado largo y al parecer la audiencia ha recibido la palabra. Pero una palabra tuya hará más que todo lo que yo pudiera decir en muchas vidas. Entonces, así como yo he hablado de ti, Padre, ruego que tú confirmes esta palabra. Pudiera ser un poco diferente a la antigua escuela de enseñanza, pero tú nunca te has atado a ninguna escuela, porque tú eres Dios. Dios y yo oro que tú mismo te des a conocer esta noche y manifiestes tu gran poder, tu gran amor entre la gente. Y cuando salgamos de aquí esta noche, que esta audiencia en su camino a casa, por las pequeñas calles de aquí y a través de las colinas allá, y tal vez unos de ellos con una linterna encendida se estarán yendo a su casita, o con una lámpara de mano, que ellos igual como los de Emaús, esos discípulos que vinieron de Emaús, digan, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos hablaba en el camino? Y Padre, sabemos que en ese día, en el día de la resurrección, esa gran primer Pascua, ellos ni se imaginaban que ese mismo Jesús, que estaba estando vivo con ellos por treinta y tres años y medio, estaba otra vez vivo y él caminaba con ellos. Pero cuando él los metió en un cuarto solos, las puertas se cerraron detrás de ellos. Él hizo algo igual como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra antes de su crucifixión. Ningún hombre podía negarlo, porque él era el único quien podía hacerlo. Y ellos reconocieron que era él, porque él lo hizo de la misma manera que lo hizo antes de su crucifixión. Y probó que él era el mismo. Amén. Y ahora, Padre, que tú puedas hacer las cosas esta noche aquí en esta iglesia, así como tú las hiciste cuando estuviste aquí antes de tu crucifixión. que esta pequeña audiencia pueda ver y saber y creer que tú has resucitado de los muertos y tu amor es para ellos y tú quieres expresarte y estás tratando de hacer que ellos tengan fe para creer en tu obra finalizada. Dios lo pido a medida que nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 61. Dios dio al predicador, lo puso en su oficio. Ahora, hay unos predicadores hechos por el hombre, hay unos predicadores enviados por Dios. ¿Ven? Los predicadores hechos por el hombre salen por el dinero y cosas, pero los predicadores enviados por Dios salen por las almas perdidas. ¿Ven? Y en eso consiste la veracidad de un corazón. Ahora, ahora Jesucristo ha resucitado de los muertos. Ahora, él está, él ha aparecido y ha enviado un don que es una visión. No, ustedes, es para ver visiones y solo su espíritu lo lleva a cabo. No importa qué tanto, yo no tengo control sobre ello. No puedo hacer nada en lo absoluto. Es la fe personal de ustedes. Tal vez mañana por la noche entraré en eso, donde ustedes verán que no soy yo. Son ustedes lo que, son ustedes que lo hacen. Ahora, no podemos llamar a todos al mismo tiempo a la plataforma. Los tenemos que llamar y solo permitir que vengan unos a medida que podamos. Cada día repartimos tarjetas de oración para que los nuevos que van llegando puedan recibir una. Y llamamos de alguna parte de ellas cada noche. Y traemos a unos aquí arriba para que estén orando, para que ustedes empiecen a orar allá. Ahora, pero observen al Señor sanando a diez en la audiencia y uno aquí. ¿Ven? Es su fe. No importa en donde usted se encuentre. Dios lo conoce. Él conoce. Conoce la clase de fe que usted tiene. Él está obligado. Usted, él es un sumo sacerdote. No es él tocante a mí. Es tocándolo a él. Perdón, no es el tocarme a mí. Es tocándolo a él. El tocarme a mí solo sería como tocar a su esposo o a su hermana, su esposa, o quien fuese que usted estuviera tocando. ¿Lo ven? Solo sería. Pero el tocarlo a él es divino. Al tocarme a mí solo es a un hombre. Tocándolo a él, no importa si usted está aquí o no, sino si está aquí o no. ¿Ven? Es en su corazón. Ahora, crean. Párrafo sesenta y dos. Ahora, creo que el muchacho repartió unas tarjetas de oración. Pero se me olvida de dónde. ¿Cuántas? Del uno al cincuenta. Muy bien. Tarjeta de oración. ¿Qué letra fue esta noche? ¿T? Muy bien. Mi hijo repartió las tarjetas de oración esta tarde. Y él dice que repartió de la T uno al cincuenta. Ahora, no podemos ponerlos de pie a todos al mismo tiempo. Porque tal vez hay alguien que lo tengan que traer para acá y por el estilo. Y solo los tenemos que llamar unos cuantos a la vez. Así que ahora, vamos a empezar esta noche con el número uno. Tal vez mañana comencemos del veinte o de algún lado. Comenzaremos de alguna parte. Pero comencemos del... Obsérvenla bien. Es una tarjetita y tiene mi fotografía. Y luego por el otro lado, denle vuelta y tiene una T y un número uno. Y veamos quién tiene la T uno. Bueno, ¿podría levantar su mano? Párrafo sesenta y tres. Todos sean muy reverentes. Siéntense muy quietos ahora. Y sean muy reverentes. Ahora, mantengan su mente en el Señor Jesús y estén en oración. Permaneced en mí. Dios sabe que eso es lo que todos nosotros queremos. ¿Se dan cuenta, cristianos? Mi postura en esta noche, si alguien puede tomar mi lugar aquí, es bienvenido. Pero aquí me encuentro, me imagino, ante mil personas. Yo no sé, un grupito. Pero yo me he parado así ante quinientas mil personas cuando un hombre ciego recibió su vista y decenas de miles vinieron a Cristo al mismo tiempo, ¿ven? Ahora, esta Biblia, yo he dicho que es la palabra de Dios. Ahora, ya sea que es verdad o no es verdad, me estoy basando esta noche en Hebreos. 13, versículo 8. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las cosas que él hizo entonces, él las hace ahora. O la Biblia está equivocada y yo soy hallado como un testigo falso. Si él hace las mismas cosas, luego ustedes lo descreen. Bueno, eso es entre ustedes y Dios. Dios, confío que ustedes no lo harán, pero que creerán y recibirán el mismo beneficio, puesto que ustedes son una gente encantadora. Párrafo 64. Ahora, Padre, en tus manos nos encomendamos nuestro espíritu. Y me doy cuenta, Padre, que no interesa qué tanto puedas tú ungir a tu siervo. Yo no pudiera hacer nada, excepto que la audiencia también lo crea, porque tú fuiste a tu propia ciudad, tu propia ciudad. Y él dijo. Y él no pudo hacer allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Por lo tanto, oro que tú hagas que toda incredulidad se desvanezca esta noche y te pruebes a ti mismo, vivo, el mismo Señor Jesús. Que ellos no miren a la persona iletrada que habla, pero que puedan ver a la palabra de Dios, la cual lo ha llamado y reclamado. Y Dios ha prometido que lo haría. Y que ellos puedan decir, quizás, como cuando Pedro pasó por la puerta llamada Hermosa, se dieron cuenta y sabían que él era un ignorante y sin letras, pero se dieron cuenta que él había estado con Jesús y que sea eso esta noche. Y que tú hagas algo esta noche ahora, Señor. Las mismas cosas de las que hemos hablado, que tú vengas y lleves a cabo la misma cosa. Que la gente pueda saber que tú has resucitado de los muertos y que estás aquí vivo y nos amas y quieres que creamos en ti. Y ahora me someto a ti, junto con la audiencia, en el nombre de Jesús. Oramos que tú recibas gloria del servicio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 65 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 65. Ahora, solo mantengan a sus niños a su lado. Solo hay una cosa que regularmente provoca problemas. Es la epilepsia. Esa es la razón por la que mantenemos la plataforma lo más vacía posible. Ahora, sean muy reverentes. Ahora, nosotros no estamos. Estamos en la iglesia. En la iglesia. Ahora, sean muy reverentes. Yo solo quiero que pase por este lado, Señor. Solo un momento. Ahora, aquí en esta noche hay, me imagino, cientos de personas enfermas. Y claramente les he dicho que no hay hombre que pueda sanarlos. La sanidad de ustedes ya está hecha. Ustedes lo tienen que aceptar. Pero Dios, a través de los dones, de la predicación de la palabra, quizá venga un ministro, le explique la palabra al punto que usted no necesitará nada más. Eso lo concluye. Pero a través de otro don de ver. Ahora, aquí está un hombre parado. Me imagino que somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos el uno al otro. Ahora, este hombre y yo somos de diferentes edades. Nacimos millas aparte y años aparte. Y jamás lo había conocido hasta este momento. Esta es la primera vez que nos encontramos. Yo nunca lo he visto. Él nunca me ha visto a mí. Hasta donde yo sé. Él se encuentra aquí por algún motivo. Yo no sé. No pudiera decirles. Pero él se mira lo suficiente saludable. Ahora, si yo dijera, allí está una mujer sentada en una silla de ruedas. Cualquiera puede ver eso. Yo diría, hay una mujer sentada aquí usando lentes. Ella tiene mal los ojos. Cualquiera puede ver eso. Pero, ¿qué le sucede a este hombre aquí? Allí, allí yace el milagro. ¿Ven? Párrafo 66. Ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos. Él conoce a este hombre. Él lo conoce desde que nació. Él lo conoce desde antes de nacer. Sí, desde antes que el mundo comenzara. Él sabía que estaríamos parados aquí esta noche desde antes que el mundo comenzara. Él sabía que sería un testimonio para ustedes si él lo hace tan mucho antes que el mundo comenzara. Ahora, el hombre pudiera ser un incrédulo. Él pudiera ser un ateo. Pudiera ser un crítico. Si lo es, observen lo que sucede. ¿Ven? Ahora, si él es un cristiano, observen lo que sucede. ¿Ven? Yo no lo conozco. Dios sí. Ahora, ven la posición en la que me coloca. Primera vez que lo veo y que me encuentro con él. Párrafo 67. Ahora, si Jesús fue resucitado de los muertos y él estuviera parado aquí esta noche con este traje puesto que él me dio allá en África. Y ahora, si este hombre estuviera enfermo y dice, Señor, quiero que tú me sanes. ¿Qué diría Jesús? Jesús, yo ya lo hice, hijo mío, que no sabes que yo, él no hace las cosas dos veces. Él solo puede hacerlo una vez. Él no puede hacer una expiación para sanidad, luego darse la vuelta y hacer otra expiación para ella. Él ya hizo la expiación y eso lo concluye. Pero él lo conocerá a él. Será igual, a ver, será algo igual como él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, antes que fuera crucificado, para hacerle saber que él era Jesús. ¿Es eso correcto? Ahora, si él hace la misma cosa por este hombre, así como él lo hizo en el tiempo de la Biblia, todos ustedes prometen que creerán en el Señor Jesús, cada uno de ustedes. ¿Alguien conoce al hombre allá entre la audiencia, personas que lo conozcan? Levanten sus manos si lo conocen. Eso está muy bien. Hay varios aquí que lo conocen. Ahora, ustedes saben, ahora que el Señor me ayude en oración, yo no digo que lo hará, pero si él lo hace, él recibirá la gloria y la alabanza. Cárrafo 68 Ahora, Señor, en la Biblia había una mujer quien vino al Señor Jesús en el pozo, y él habló con ella unos momentos hasta que él encontró dónde estaba su problema, y luego él le dijo dónde estaba su problema, y ella lo creyó. Y había un hombre que vino a él, y él le dijo dónde había estado, aún le dijo cuál era su nombre, y le dijo todo con respecto a él, y él creyó en el Señor porque él le dijo, él le había dicho antes de que él viniera, él le vio debajo de un árbol orando, ¿ven? Y eso fue realmente maravilloso, por supuesto, y este individuo sabía que solo Dios podía hacer eso. Eso sería Dios nuevamente. ¿No es así? Ahora, usted sabe, Señor, que yo solo soy su hermano, por cuanto yo percibo que usted es cristiano. Usted tiene un espíritu cristiano, así que usted es cristiano, y usted está consciente de que algo está sucediendo. Es la presencia del Espíritu Santo, ¿ven? Eso es correcto. Eso es todo. Bueno, mientras el hombre está parado allí, si la audiencia puede todavía escucharme, el hombre se está retirando de mí, y él está sombreado para muerte. El hombre tiene un cáncer. ¿Es eso verdad? Eso es verdad. Levante su mano si eso es verdad. Ahora, lo que sea que él le dijo, ese no fui yo, ese fue él. Ahora, vean, solo el estar hablando con él, entre más uno le habla, más será dicho, ¿ven? Pero entonces, eso solo me pone muy débil, ¿ven? Simplemente se pone más y más débil todo el tiempo, porque es el tocando, ¿ven? De centinela. Ahora, solo platiquemos un ratito, siendo que usted es el primer hombre. Solo un momento para hablar ahora. Ahora, lo que sea que él le dijo, eso fue verdad. Ahora, ustedes saben, usted, si él puede decirle lo que fue, ahora, si solo digo, usted tiene la, usted va a ser sanado, bueno, entonces usted tiene el derecho de dudar eso, porque usted no sabe lo que depara el futuro, pero si él conoce lo que ha sido, entonces usted sabrá si es verdad o no, y eso es correcto. Si, veo al hombre otra vez, él tiene una sombra de él, y es un, es cáncer, entonces él, él tiene un tipo de problema en su casa, es una mujer, es su esposa, y le dio una embolia, y no puede hablar, ella está aquí esta noche, ¿correcto? Ellos le llaman a usted, ven, ¿no es así? Su apellido es Oliver, ¿no es así? ¿Cree usted que es el Señor Jesús? Algo está aquí como usted bien sabe, cree usted que nuestro Padre Celestial, tú has dicho, estas señales seguirán a los que creen, si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Esto lo pido en el nombre de Jesús, amén. Sí, sí, Dios le bendiga, Señor, vaya ahora, así como ha creído que le sea hecho, así como lo ha creído, ahora, Dios le bendiga, mi hermano, eso está bien. Ustedes solo, ven, párrafo 70, ahora, todos tengan fe y crean, lo creen con todo el corazón, ahora, sean muy reverentes, ahora, ustedes están en la presencia del Espíritu Santo, ven, ahora, muy reverentes, entonces, ustedes tienen que saber que esto viene de alguna parte sobrenatural. Ahora, ahora, depende de ustedes, lo que quieran que sea, lo que sea que ustedes piensen al respecto, de allí es donde extraerán, ven, su opinión, la manera en la que lo aborden. Ahora, aquí está un hombre, me imagino que somos, primeramente, yo no lo conozco, pero yo no lo conozco. No, muy bien, Señor, entonces, usted está por alguna causa, alguna razón. Yo no sé eso, Señor, usted se da cuenta que yo no la conozco, no tengo la manera de saberlo, a excepción que me sea revelado o mostrado. Ahora, si Jesús es el mismo de ayer, hoy, y por los siglos, y yo soy su siervo, y yo percibo que usted tiene un espíritu cristiano también, así que usted es un hombre y yo soy un hombre, y aquí estamos. Usted viene aquí por alguna razón, a aquel que lo amó, y yo solo me estoy sometiendo para ver lo que él me dirá para decírselo a usted. Él es maravilloso, usted está consciente de que algo está sucediendo. Justo entonces esa luz, vamos a tener la fotografía de eso aquí, tiene derechos de autor en Washington, D.C. Está con derechos de autor, y eso lo volvió justo entonces, porque entre usted y yo hay una luz ahora, eso es verdad. Santos, Jesucristo está en forma de luz. La audiencia debería saber eso. Cuando Pablo lo vio a él camino a Damasco, él era una gran luz, y esa era la misma luz que guió a los hijos de Israel por el desierto, la columna de fuego. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios les bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios les bendiga. Párrafo 71 al 75. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 71. Y usted es, usted no solo es un cristiano, usted es un ministro. Puedo verlo en el cúlpito. Y lo veo en una habitación, rogando y organizando con respecto a algo. Por lo que usted está aquí. Usted quiere ayuda espiritual y quiere que yo ore por usted, para que pueda recibir la ayuda espiritual. Y usted no es de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad y esta ciudad está como en el norte, como en el norte. Y ese es un lugar grande donde tiene súper autopistas. Es un gran lugar, enorme, parecido. Es en Washington, D.C. Este allí de donde es usted. Eso es así, dice el Señor. Y veo que aparece al lado suyo una persona de apariencia mayor. Es una mujer. Y la veo más joven. Y ella lo está sosteniendo a usted. Esa es su madre. Y usted quiere que yo ore por ella. Porque ella tiene un problema cardíaco. Eso es así, dice el Señor. ¿Lo crees, Señor? Gracias. Nuestro bondadoso Padre Celestial, el Señor Jesús, resucitó de los muertos. Y ahora yo oro y bendigo a este hombre en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Que él reciba aquello por lo cual él ha recreído. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi querido amigo. Que él añada sus bendiciones. Tenga fe en Dios ahora. Rafa 72. Ustedes, los que están allá en la audiencia, solo crean con todo su corazón. Ahora, ¿cómo le va? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? ¿Nosotros lo somos, Señor? Nunca nos hemos visto antes. Me supongo. Usted me vio desde la audiencia, pero nunca me ha conocido. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, sean muy reverentes. Cada uno de nosotros somos un espíritu. En nuestra propia. No podemos decir todo junto en una sola noche. Lo que los demonios son, como actúan, y ellos también son espíritu. Lo debemos abordar un poquito después. Ser muy reverente. Algo pasó aquí. Aquí. Ahora. Solo sigan orando. Usted. Está allá en la audiencia. No va a ser aquí arriba en la línea de oración. Solo sigan orando. Algo está sucediendo. Solo fui consciente de eso a medida que lo sentí por el Espíritu Santo. Alguien lo tocó a él justo entonces. El sumo sacerdote. No a mí. Solo respondió de este lado. Párrafo treinta. Setenta y tres. Ahora el hombre. Usted sabe que yo no lo conozco y no sé nada con respecto a usted. Pero Jesucristo lo conoce. Él lo conoce desde que usted nació. Pero yo veo que usted está sufriendo con una tremenda condición nerviosa. Con una de esas clases que lo lastima. Lo hace pensar profundamente y siempre está planeando cosas a las que nunca llega. Eso es correcto. Nunca sucede de esas maneras. Siempre. Como decimos. Cruzando puentes antes de llegar a ellos. Tomando las preocupaciones de los demás sobre usted mismo. Y aparte de eso, usted tiene un crecimiento en su pie. Su crecimiento lo tiene en sus pies. Esa dama sentada justo allí. Es la segunda desde la última allí. Aquí mismo con el pequeño saco blanco puesto. Ella tiene un crecimiento en la espalda también. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Sí, es así. Levante su mano entonces. Usted también tiene un problema en la vejiga. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ven? Ustedes lo han tocado a él con compasión. Los dos están sanados ahora. Ustedes están. Los dos están sanados. Tengan fe en Dios. No lo duden. Solo crean con todo su corazón. Aquellos. Lo que sucede. Que esos espíritus se llamaron el uno al otro pidiendo ayuda. ¿Ven? Usted puede un. Yo no puedo explicarlo. No hay manera de hacerlo. Así que usted solo créalo. ¿Creen ustedes? Con todo el corazón. Jesús dijo. Si puedes. Si puedes creer. Si puedes creer. Párrafo 74. ¿Cómo le va, dama? Usted sufre con un problema nervioso también. Eso es correcto. Usted también tiene un crecimiento. Tiene un problema en el cuello. Es un tumor. Eso es correcto. Extraño. Como el Espíritu Santo dirá las mismas cosas que él hizo. Debe ser operado. Oh, Dios. Tiene que sanar a uno. Yo no puedo sacarlo. Pero Dios puede. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Muy bien. Quiero que lo crea con todo el corazón. Si puedes creer. Tiene problema en la vejiga también. ¿No es así? ¿Cree que Dios la sanará? Con todo su corazón. Ajá. Lo acabo de ver. ¿Qué sucedió? Solo tenga fe en Dios. Damita. Usted. Que está sentada al lado de ella. Que se puso de pie hace unos minutos. Si puede creer. Tengan fe en Dios. ¿Cree usted que Dios la sana? Nuestro Padre Celestial. Pido en el nombre de Jesús por su sanidad. Y que se vaya de ella en el nombre de Jesús oro. Amén. Ahora regocijes y sea feliz. Crea con todo el corazón. A este hombre que está aquí. Tenga fe en Dios. La Biblia dice. Tenga fe en Dios. Párrafo 75. Es un problema femenino y un tumor. ¿No es así, dama? Con el pequeño saco rojo puesto. Eso es correcto. ¿No es así? Él pensó que se iba a escapar con eso. Pero no lo hizo. Ajá. Eso es correcto. Sostenga. Sostenga su mano en alto. Si es eso, es verdad. Allá. ¿Ven? Su fe lo tocó a él. Amén. La dama a su lado tiene un problema en el pecho allí. ¿No es así? La dama sentada allí con un pañuelo en su boca. Tiene un problema en el pecho. Usted es muy nerviosa también. ¿No es así? Eso es cierto. Levante su mano. La dama allí. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Crea. La Biblia dice cree. ¿Cómo le va, Señor? El Señor Jesús es maravilloso. ¿Están creyendo? Ahora no se estén moviendo. Solo sean muy reverentes. Solo un momento. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, es realmente un gusto de compartir los gloriosos mensajes, la lectura de estos mensajes con ustedes. Y de esta manera hemos terminado el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 4 de enero del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es nuestro pedido. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado A él oír. Mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1958. ¿Qué es el mensaje? 5 de enero del año 1957. Ha sido un error mecanógrafo aquí. A él oír. Bueno, voy a iniciar en los párrafos 1 al 8. Dice, gracias hermanos, buenas noches amigos. Yo, ciertamente estoy contento de estar nuevamente aquí en esta noche para hablarles en el nombre del Señor Jesús a ustedes. Una audiencia de Dios. Una audiencia de gente tan fina. Siento mucho verlos de pie, algunos de ustedes, pero creo que este fue el auditorio más grande que pudieron conseguir por el momento. Y eso muestra que ustedes aman al Señor al venir y tener que permanecer así de pie durante el servicio. Ustedes entonces no vinieron para ser vistos. Vinieron por el provecho que pudieran sacar del servicio. Y un servicio es siempre de esa manera. Usted generalmente obtiene lo que pone en el servicio. Pensamos en expectativas. Cuando usted está esperando encontrar al Señor. Si usted viene a un servicio esperando encontrarlo a Él, Él estará allí. Si viene esperando encontrar algo que usted pudiera criticar, el diablo de seguro se lo mostrará a usted. Así que usted pudiera, lo que sea que usted esté esperando, eso es exactamente lo que recibirá. Párrafo 2 Y ahora, anoche tomamos mucho tiempo en el tema de la sanidad y pensé que esta noche tal vez hablaría un poco desde el lado evangelístico. Y mañana al mediodía, a las 11 en punto, creo que debo hablar en una iglesia por aquí. El hermano Pastor Cooperador aquí, el hermano Little Frill en su iglesia. Eso será servicio evangelístico. Párrafo 3 Y ahora generalmente estamos comenzando de nuevo para tratar de tener un lugar de emergencia donde aquellos, mucha gente especialmente aquí en América, no comprendo este tipo de ministerio. Debido a que ellos siempre han estado acostumbrados a que les impongan las manos y oren por ellos. Párrafo 4 Tuvimos un tiempo de compañerismo muy maravilloso esta mañana en el desayuno ministerial. Y ustedes, gente que conocí, muchos de ustedes son pastores. Con razón son ustedes gente buena. Ustedes tienen pastores muy finos para enseñarles a ustedes. Y tuvimos un verdadero tiempo de regocijo. Y parecía que no podía encontrar ningún lugar para dejar de hablar. Simplemente un grupo de hombres tan finos. Estuvimos allí hasta el 10 para las 11, creo yo. Después de tener unos cuantos momentos para el desayuno. Pero realmente tuvimos una fiesta de amor a la antigua los unos entre los otros. Pienso que eso es lo que los hermanos deberían hacer. Yo pienso que eso es bueno. Eso nos moldea juntos como uno a solo. Párrafo 5 Y ahora, luego mañana en la noche, el servicio de oración aquí otra vez por los enfermos. Mañana en la noche empezamos a, creo yo, a las 7 en punto. El pastor lo está anunciando a las 7 en punto. Y ahora, hay un cuarto de emergencia. Hemos estado... El hermano dijo que si él lo hubiera sabido un poco antes, él lo hubiera podido conseguir. Está al lado. Párrafo 6 Pero el señor Wood y mi hijo reparten las tarjetas de oración en la tarde. Y el pastor y yo estábamos discutiendo eso aquí hace un rato. Y si usted ve a uno de ellos, y si usted piensa que sencillamente no puede esperar hasta después del servicio, y usted tiene que ir a su propio servicio o lo que fuere, y usted desea simplemente orar por ellos antes que comience el servicio, vea a uno de esos y ellos pondrán a tantos como puedan en el cuarto de emergencia. Si usted tiene un caso muy grave y usted teme que no pueda quedarse durante todo el servicio, o si su propio servicio va a estar llevándose a cabo esa noche, nosotros no queremos quitar a ninguno de su puesto del deber. Nosotros lo queremos a usted en su deber en su propia iglesia cuando usted esté teniendo servicios. Y generalmente cuando yo tengo solo mi propio servicio, solo preparo una reunión y llamo a quien sea, y yo tengo mi servicio por la tarde para que así todos queden, estar libres, puedan estar libres para regresar en la noche a su propia iglesia. Párrafo 7 Así que de esta manera no pudimos tenerlo de esa manera esta vez, así que tuvimos que tomarlo de la manera que tuvimos que tenerlo para mañana en la noche. Y entonces vamos a dar ese cuarto de emergencias para la gente que no puede quedarse para el servicio y tienen que apresurarse para volver a casa enseguida. Y así que eso oraremos por ellos en un cuarto antes que el servicio comience mañana en la noche. Así que probablemente tendré que estar en el cuarto de emergencia para las seis o las seis y cuarto a más tardar. Párrafo 8 Amén, Dios los bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje a El Oid, predicado el 5 de enero del año 1957, párrafo 9. Y ahora quiero que recuerden esto, y esto es para el cristiano más débil que esté en este edificio o en el mundo. Usted no tiene que tener dones. Usted no tiene que esperar que venga alguna persona que ora por los enfermos. Y yo oigo, yo quedaré grabado, pues hay una grabadora grabándolo allí. Y digo esto, que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios lo hará que suceda. Si usted puede tener la actitud mental correcta hacia la promesa divina. Párrafo 10 Y la palabra de Dios derrotará al enemigo en cualquier lugar, en todas partes, en todo momento. Jesús tuvo todo el gran poder de Dios estaba en Cristo. Él era Dios corporalmente, Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Pero cuando él se encontró con Satanás, él nunca utilizó ninguno de sus poderes. Cuando Satanás se encontró con él, él dijo, mira, entre paréntesis, en otras palabras. Si tú eres obrador de milagros, si tú eres el hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí y convierte estas piedras en pan. Jesús nunca utilizó su poder. Él usó la palabra del Padre. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás dio la vuelta y quería debatir con él. Y él utilizó la palabra del Padre, pero la usó mal. La citó en el lugar equivocado. Y Jesús dijo, escrito está también. Y cada vez que Satanás lo atacó, él habló con la palabra del Padre y derrotó a Satanás con la palabra del Padre. Amén. Y usted puede hacer lo mismo. Si usted cree en la palabra de Dios y se para firme en la palabra de Dios, ella derrotará a Satanás cada vez. Amén. Yo sé que esa es la verdad. Yo he visto cáncer de sarcoma ser sanado con nada sino parándome firme en la palabra de Dios. Y ustedes saben lo que es el cáncer de sarcoma. Muy bien. Es por causa de que la palabra de Dios es vida. Y cada palabra de Dios es verdad. Ella no tiene fin. Amén. Párrafo 11. Hace algún tiempo yo estaba leyendo un artículo donde unas muchachas estaban trabajando con ese radio que le ponen a las manecillas de los relojes que brillan de noche. Y ellas lo lamieron de alguna forma con la lengua, una brocha. Y eso entró en el cuerpo de la muchacha y la mató. Y años más tarde ellos guardaron el de la autoxia, ellos guardaron el cráneo de la muchacha. Y muchos, muchos, muchos años después ellos pudieron tomar el estetoscopio y ponerlo sobre ese cráneo de esta muchacha. Y ellos podían oír ese cáncer o ese radio todavía siendo... Entre corchete el hermano Branhan lo ilustra. Eso no tiene fin. Sencillamente sigue activo. Párrafo 12. Y así es con la palabra de Dios. No tiene fin. Ella es desde la eternidad hasta la eternidad. Es siempre la palabra de Dios. Y Jesús dijo que ella era una simiente. Y si una semilla es colocada en el terreno correcto y es regada correctamente, de seguro que va a producir cual fuere su género. Y si usted necesita alguna cosa de parte de Dios, la simiente de Dios lo producirá. Si usted tan solo la recibe dentro de su corazón y la cree con todo su corazón. Amén. Párrafo 13. Ahora, al orar por los enfermos, quiero hacer esta afirmación ya que probablemente hay gente nueva aquí esta noche. Y yo no reclamo ser un sanador. Y no creo que haya ningún sanador en la tierra. Ya sea ministro, evangelista, o pastor, o doctor, o un hospital, o lo que sea. No hay nadie que pueda sanarlo a usted fuera de Dios. Dios es el único sanador. Salmos 103, versículo 3. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Amén. Estamos viviendo en el día en que tenemos los mejores hospitales que hayamos tenido. Los mejores doctores que hayamos tenido. Los doctores más sabios que hayamos tenido. Los mejores fármacos con que hayamos practicado. Y en medio de todo ello, tenemos más enfermedad de lo que hemos tenido. Porque tenemos más incredulidad de la que alguna vez tuvimos. Párrafo 14. La gente, en otros tiempos, cuando hablaban de, digamos, Dios obró un milagro. Él sanó a toda persona. Eso nunca era dudado. Ellos creían en milagros. Simplemente decían, pues, alabado sea el Señor. Y seguían adelante. Pero hoy en día, nosotros tenemos que probarlo, llevarlo para analizarlo y examinarlo y ver si es correcto. Usted nunca será capaz de probar a Dios científicamente. Dios no es probado científicamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. A él oír. Mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Continúa, hermana Rosalía. En los párrafos 15 al 21. Hermano, es una preguntita. El mensaje que estamos leyendo es a él oír del 25-01-57. No, hermana. Es del 5 de enero del año 1957. 5 de enero. 5 de enero. Es nueve un ratito, hermanito. Ahí sí, hermanito. El párrafo 15 al 21, hermana. El párrafo 21, sí, hermanito, sí. Ya, continuando con el mensaje a él oír del 5 de enero del 57, párrafo 15. En el huerto del Edén había un árbol de ciencia y un árbol de la vida. Y el hombre dejó de comer del árbol de la vida y comió del árbol de la ciencia. Y se separó a sí mismo de su hacedor. Cada vez que él le da una mordida, se destruye a sí mismo. Él inventó la pólvora y mata a su vecino. Él inventó el automóvil, la ciencia, y mata más que todas las guerras juntas. Y ahora se han inventado una bomba de hidrógeno. Me pregunto qué va a hacer él con eso. Él se destruye a sí mismo por medio del conocimiento. Y Dios no es conocido por conocimiento. Dios es conocido por la fe. Y fe sola es la única manera en que usted conocerá a Dios. Y sus obras son actos de fe. Párrafo 16. ¿Qué si Moisés hubiera arrancado alguna de las hojas del árbol que estaba ardiendo? Y dicho, yo, espera un momento. Antes de aceptar esto, yo voy a llevarla al laboratorio y hacer una prueba química con estas hojas para descubrir con qué han rociado este árbol. ¿Este árbol? Ese árbol que arde no se quema. ¿Qué clase de químicos tiene que no permite que las hojas se quemen? Dios nunca le hubiera hablado. Si él hubiese hecho eso, pero Moisés simplemente se quitó los zapatos y se sentó y le habló a Dios. A él no le importaba que había en las hojas, o si se quemaban, o si no se quemaban. Era Dios en la salsa. Y Moisés lo reconoció y él habló con Dios y Dios se reveló a Moisés. Párrafo 17. Ahora, la sanidad divina no es un hechizo. No es tocar un tótem o verter una cosa misteriosa que ha salido de las manos de alguien sobre usted. La sanidad divina es un acto de fe en la obra consumada del Calvario. Eso es tan puramente el Evangelio como yo sé decirlo. Es una obra consumada por la cual Cristo murió en el Calvario. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros jurados. Ahora, la sanidad no está sobre la misma base de la salvación. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe un espíritu nuevo, una vida nueva y mortal que no puede morir. Pero cuando usted es sanado, es simplemente un atributo del amor divino de Dios que lo sanó a usted temporalmente por un tiempo. Su cuerpo debe nacer de nuevo, así como su alma. Párrafo 18. Usted morirá. Lázaro fue levantado del sepulcro, pero murió otra vez. ¿Lo ven? Pero si no hay sanidad divina, lo cual es las arras de nuestra resurrección, entonces no hay resurrección. Y si no hay libertad del pecado y vivir por encima del pecado y libre del pecado, entonces no hay cielo a donde ir. Esto es solo las arras de nuestra salvación, la cual tenemos ahora a través de las obras del Espíritu Santo. Así que la sanidad divina ya ha sido comprada para cada criatura. Es la fe suya en la obra consumada del Calvario. Párrafo 19. Permítanme mostrarles una cosita. De todas las excelentes medicinas que tenemos, entre paréntesis para concluir esto, Ahora, yo fui entrevistado. Muchos de ustedes leyeron la revista Selecciones con respecto al milagro de Donnie Morton. Y yo fui entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo por causa de eso, debido a que la clínica Mayo lo había desahuciado. Y la visión le dijo a él que era de dónde vino y lo que iba a suceder. Y fue exactamente de esa manera y el bebé fue sanado. Y lo escribieron en la revista Selecciones. Y cuando yo les pregunté a ellos allí, yo dije, ¿no creen ustedes que Dios sana? Ellos dijeron, me llevaron a un cuarto allí y me mostraron un lugar bien grande que Jimmy Mayo solía tener. Dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, solamente profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios y ese es nuestro mejor párrafo 20. Por ejemplo, ¿qué es si yo me cortara la mano esta noche con un cuchillo? No existe nada en el mundo que pueda sanar una cortada con cuchillo. ¿Sabían eso? Si sana una cortada con cuchillo en mi mano, sanará una cortada con cuchillo en mi abrigo. ¿Sanará una cortada con cuchillo en este púlpito? Bueno, usted dice, hermano Brahan, yo creo que usted está equivocado allí. No, si ella sana una cortada con cuchillo, la sanará independientemente de en dónde esté. El agua que está mojada aquí está mojada allá afuera. Un rifle que dispare aquí adentro disparará allá afuera. Si ella sana una cortada con cuchillo, sanará una cortada con cuchillo en cualquier parte. Párrafo 21 por último. Pero usted dice, hermano Brahan, la medicina no fue hecha para sanar una cortada con cuchillo en su abrigo. Fue sanada, hecha para sanar su cuerpo. Muy bien. Por ejemplo, yo me corto la mano esta noche y caigo muerto. Y ellos me declaran muerto. Me llevan a la morgue y embalsaman mi cuerpo con un líquido que me haga lucir natural por 50 años. Mañana ellos mandan a buscar a su mejor doctor en Tennessee. La siguiente semana mandan a buscar al mejor doctor en la nación. La próxima semana ellos mandan a buscar el mejor doctor en Alemania. Y ellos ponen penicilina, antibióticos, locosen, todo lo que ellos quieren hacer. Y aquí a 50 años esa cortada lucirá igual a como lucía cuando fue hecha. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Ahora continuamos, hermana Erika, en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje a él oí del año 57, enero 05. Párrafo 21, o 22, perdón. Un segundo, perdón. Párrafo 22. Si la medicina sana el cuerpo, entonces, ¿por qué no sana el cuerpo al cuerpo humano? Bueno, dice usted, es que la vida ha salido, hermano Branja. Eso es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿es la medicina la que sana o es la vida que sana? Ahora, usted, dígame, ¿qué es la vida? Y yo le diré a usted, ¿quién es Dios? Dios obra la sanidad. La medicina no crea tejido. Dios crea tejido. Un doctor puede componer un brazo, pero él no puede sanar un brazo. Él lo deja allí para que Dios lo sane. Un doctor puede sacar un apéndice, pero ¿qué del hueso? ¿Qué del hueco que él dejó? Él pudiera sacar una muela, pero ¿quién detiene la sangre? ¿Quién sana el lugar de donde salió la muela, la cavidad? Dios, si alguna vez es sanado, ¿correcto? Párrafo 23. Así que Dios, la palabra de Dios nunca falla. No existe ni una sola falla en ella. Dios sana todas nuestras dolencias. Ahora, eso no significa que no necesitamos hospitales y que no necesitamos. Oh, sí, lo necesitamos. Claro que sí, yo estoy a favor de ellos y oro por ellos y por la investigación de la ciencia para que encuentren algo que nos ayude. Toda pequeña ayuda que puedan brindar es maravillosa, pero eso no sana. Dios hace la sanidad. Eso es correcto. Y cuando ellos le dan a uno, así como la penicilina y cosas como para un fuerte resfriado, ¿qué hace eso? No sana. Es simplemente como veneno para ratas, poniéndolos en venena, en venena las ratas. Esos son los gérmenes que están en su cuerpo, no sanan. Dios tiene que construir esa parte que ha sido destruida. ¿Ven? Así que Dios es el sanador en toda palabra, cada vez. Él es el sanador. Párrafo 24. Ahora, oremos antes de que abramos la Biblia y solo hablaremos por unos momentos y luego pasaremos directamente a lo que sea que el Señor nos dirija a hacer en esta noche. Oremos. Nuestros Padres Celestiales, te damos gracias por el Señor Jesús y por el poder de su resurrección. Y esta noche, mientras estamos reunidos aquí en esta ciudad, en este pequeño auditorio hermoso aquí en la escuela, Dios rogamos que tú bendigas a aquellos quienes tan cortesmente abrieron las puertas y nos permitieron utilizarlos. Te damos gracias por esta ciudad, por el alcalde, este caballero tan fino y por todos los demás quienes están donando habitaciones y demás para atender a los que vienen a la reunión. Y rogamos que tú bendigas a los ministros aquí, a cada uno. Bendice estos colegios, Señor. Párrafo 25. Estas otras iglesias a través del país, rogamos que tú seas con ellos. Y pido que tú estés con nosotros en una manera grandiosa aquí esta noche. Estamos tan necesitados mientras miro estas sillas de ruedas y miro sobre esta audiencia y viendo hombres y mujeres que probablemente han trabajado duro hoy, recostados contra la pared. Ellos están hambrientos. Tú has dicho en tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es una bendición sentirse así, pues ellos serán alimentados y saciados. Y rogamos que tú lo concedas. Ahora, Padre, circuncida los labios que hablarán y los corazones que oirán. Y que el Espíritu Santo venga y tome la palabra de Dios y la de a cada corazón, según tengamos necesidad. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 26. Solo a manera de una lectura de la Escritura. Deseo leer una porción del Evangelio de San Mateo, el capítulo 17, comenzando con el versículo 1. Y solo como un pequeño texto vigilando el reloj y tan rápido como podamos para cambiar el servicio. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aprecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. A él oí. Y a la manera de texto me gustaría tomar esos últimos tres versículos, tres últimas palabras. A él oí. Párrafo 27. El hombre ha predicado sobre este texto a través de las edades. Cada vez que se lee, uno no puede leer la palabra de Dios sin que lo inspire a uno. Y ella inspiró a los discípulos cuando ellos la escucharon. Ella inspiró al siguiente grupo de apóstoles y al siguiente grupo y al de Martin Luther, y Juan Wesley, Calvino O'Neill, Fitness Sankey. Y así a través de las edades, edad a medida que hemos avanzado. Y si deberíamos leer de aquí a 100 millones de años, ella todavía sería igual de inspiradora por cuanto es la palabra de Dios. Ella es un producto consumado. Nunca puede fallar. Ella es la palabra de Dios. Párrafo 28. Ahora, pudiéramos tomar un tiempo largo en esto y pudiéramos tomarlo desde muchos ángulos diferentes. Verdaderamente el ángulo correcto desde donde tomar esto es mediante la segunda venida del Señor. Y quizás, tal vez, tu pastor te ha enseñado muchas veces esto, sobre cómo es que el orden de la escritura, lo perfecto que es la segunda venida del Señor, primero Moisés y Elías, y luego ellos miraron y solo vieron a Jesús únicamente. Todo siendo una sombra previa o figura de la venida del Señor por segunda vez. Y esta noche queremos abordarlo desde otro ángulo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Para recordar, estamos con la lectura del mensaje a él oíd. Mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 29 al 34. Párrafo 29. Ahora, Jesús se encuentra con hombres de diferentes círculos y en distintas cantidades. Una vez, Él se encontró con 500. En otra ocasión, Él se encontró con 70. Una vez con sus 12 y otra vez con 3. Y Él vendrá incluso a una sola alma hambrienta. No importa cuál sea el tamaño del círculo o cuánta gente esté reunida. Cristo es omnipresente. Y Él es el único ser que existe que es omnipresente. El diablo no puede ser omnipresente. Dios es el único que es omnipresente, que está en todas partes. Él llena todos los cielos y la tierra. Hace algún tiempo en el monte, allá en California, yo estaba mirando ese gran observatorio donde uno de los astrónomos había sido convertido en una de mis reuniones. Y ellos me llevaron allá arriba y ellos tienen un telescopio por el cual uno puede ver a 120 millones de años luz en el espacio. La luz viaja, creo yo, aproximadamente a 8000 millas por segundo. Conviertan eso en millas. ¿Y cuántas millas tendría uno de 120 millones de años? ¿Cuántas millas tendría uno en un minuto? ¿Cuántas en una hora? ¿En un día? ¿En un año? ¿En 100 años? ¿Y en un millón de años? ¿Y en 120 millones de años? Y todo más allá de eso está lleno con el sistema solar. Párrafo 30 Nuestro gran Jehová, Dios simplemente los sopló a ellos así de sus dedos en la creación. Y Él cubre todo el espacio. Y a veces nosotros caminamos por allí y actuamos como que podemos dirigir sus negocios. Él es tan grande que llena todo el espacio y sin embargo se hará tan pequeño al grado que Él vendrá al corazón de un pobre pecador perdido. Eso es lo que lo hace. Grande a Él Yo he tenido el privilegio en mi vida de conocer a grandes hombres, reyes. He estado en cuatro palacios orando por reyes, monarcas, potentados y uno encuentra hombres grandes pero ellos son pequeños en su propia vista. Son los hombres que no son nada. Hombres pequeños que piensan que son grandes, que tratan de hacerse grandes. Eso es lo que hace a Dios ser tan grande. Él se humilla a sí mismo para venir a salvar, sanar. Lo hace a Él, Dios para mí. Párrafo 31 Ahora, y en esta ocasión Jesús había tomado a Pedro, Jacobo y a Juan y subieron al monte solos. Ahora, la Biblia ha dicho en el Antiguo Testamento que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y tres es una confirmación. Así que Pedro, Jacobo y Juan, realmente ustedes se fijan en la resurrección de la hija de Jairo. Tres. Él siempre tomó a Pedro, Juan, Jacobo y Juan. Eso es fe, esperanza, caridad. Párrafo 32 Y él llevó a estos tres testigos con él porque Dios iba a hacer algo importante. Jesús nunca anda ocioso. Cada palabra era con un significado. Y somos enseñados por la Biblia a no usar vanas repeticiones ni a tener palabras ociosas. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué clase de personas deberíamos ser entonces? Deberíamos estar sobrios, listos, siempre buscando y esperando la dirección del Espíritu Santo. Los cristianos son la sal de la tierra. Y la sal preserva si hace contacto. Párrafo 33 ¿Usted tiene un barril de carne aquí y un barril de sal acá? Ella nunca preservará. La sal nunca preservará la carne hasta que haga contacto con ella. Y nosotros tenemos que ser saladitos y entonces podemos hacer contacto con el mundo. Ese es el sabor. Y la sal da sed. Y cuando la gente cristiana que se llama cristiana sea tan saladita que el mundo desee ser como usted. Usted está haciendo un contacto entonces. ¿Ha visto usted cristianos? Usted diría, oh, a mí me gustaría ser como esa mujer. Me gustaría ser como ese hombre. Si alguna vez hubo un cristiano, allí está él. Eso es ser saladito. Sea usted simplemente la sal, Dios creará la sed, pero sea usted la sal. Párrafo 34 Por último, noten, Jesús los llevó a ellos al monte y fue. Había allí tres seres terrenales, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús, Moisés y Elías. Allí estaban tres testigos de la tierra y tres testigos del cielo como testimonio, tanto en el cielo como en la tierra. ¡Gloria a Dios! Dios siempre vindica. Él nunca hace nada hasta que primero envía a un testigo. Y aquí está, mis amigos amados, aquí en esta hermosa ciudad. Este gran movimiento que ustedes ven moviéndose en la tierra hoy es una advertencia. Algo está por suceder. ¡Tómenlo de la Biblia! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Continúe, hermana reina. Por favor, en los párrafos 35 al 40 de este glorioso mensaje, a él oíd. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, a él oíd. Párrafo 35 En cada empalme del tiempo, Dios envía profetas, luego ángeles, y da una advertencia. Como en el antes de la destrucción antediluviana y antes de cada vez. Dios siempre envía advertencias primero. Él no pudiera enviar castigos sobre la tierra sin, entre paréntesis, y ser justo. Sin primeramente enviar advertencias. Así que recuerden, la escritura está sobre la pared. Estas cosas, Dios no anda jugando y perdiendo el tiempo como lo hacemos nosotros. Pero cuando ustedes ven la mano de Dios moviéndose, eso es una señal. Está apuntando hacia algo. Y nosotros estamos al final de los 6.000 años. Todo en la historia, todo en la escritura, todo en los cielos, todo en la tierra está apuntando hacia un cambio ahora mismo. Profetas, ángeles, señales, maravillas y la iglesia fría y formal. Será vomitada de la boca de Dios exactamente como él dijo. Párrafo 36, noten, algo está a punto de suceder aquí. Y Dios iba a, en este tiempo, resolverlo delante de la tierra, de una vez para siempre. Ahora, allá en el Antiguo Testamento. Y muchos de los ministros sabrán esto. Y muchos de ustedes, maestros de escuela dominical y lectores de la Biblia. En el Antiguo Testamento, y aquí es en donde yo pienso que nuestras iglesias han cometido un grave error. Y la razón que pensé en esto, para que pudieran ser provechosos para esta noche. El Antiguo Testamento es una sombra del nuevo. Y yo mismo no tengo educación. Así que, yo tengo que ser un tipólogo para saber en dónde estoy parado. Y si yo miro la sombra de algo, yo casi puedo determinar lo que será el positivo. Así que, en el Antiguo Testamento, todas esas cosas eran sombras y tipos. Párrafo 37. Y cuando un niño nacía en una familia, si se fijan en la Biblia, allá en los traductores primitivos en el tiempo de King James, la versión King James, Juan 14, suena muy extraña, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas mansiones. ¿Mansiones en una casa? ¿Cuántos más grande es la mansión que una casa? Suena extraño. Creo que fue Moffat, o uno de los otros traductores modernos, que lo hizo aún más ridículo que nunca. Dijo, en el edificio de mi padre hay muchos apartamentos. Ahora, eso no suena como Dios, que uno va a ir allá para alquilar un apartamento de él. Ahora, eso está errado. Pero si uno va al original, dice, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Ahora, la razón que King James lo puso así, entre paréntesis los traductores, es que en el Antiguo Testamento y también en las edades primitivas, un hombre que era dueño de una gran porción de campo, eso era llamado su hogar, su casa. Él tenía siervos por aquí y siervos por acá y siervos allá. En África y en muchas partes del país, ustedes todavía encuentran esa ley. Y él era llamado el padre de todo ese grupo de siervos y terrenos, así como Abraham. Párrafo 38. Y noten, cuando un niño nacía en esa familia, un hijo, él era un hijo al nacer. Pero eso no quería decir que él fuera un heredero todavía, porque cuando ese niño nacía en la familia, él era un hijo por cuanto él nació. Ahora, muchas veces hemos juzgado mal eso. Ellos piensan, oh, alabado sea Dios, yo soy renacido. Así que eso es todo lo que importa. No, señor, usted está equivocado. Usted apenas está empezando allí. Párrafo 39. Noten, entonces este niño, tan pronto como él nacía, se lo daba a un tutor. Entre paréntesis, muchos de ustedes conocen la carta a los gálatas. Con respecto a un tutor o un maestro. Y este maestro criaba a ese niño, trayéndole noticias a su padre todo el tiempo de cómo iba progresando el niño. Él educaba al niño. Él lo criaba. Y él siempre le informaba al padre acerca del niño. El padre venía de vez en cuando y se subía al niño a la rodilla y lo besaba. Pero él era un hombre ocupado. Y no tenía tiempo para educar a su propio hijo. Él tenía un tutor especial, seleccionado, el mejor que él pudiera encontrar para criar a ese niño, por cuanto era su hijo. Párrafo 40. Y eso es lo que el padre Dios ha hecho por su iglesia. Y cuando nosotros somos nacidos en la iglesia del Dios viviente, entre paréntesis, y esa es la única manera en que podemos entrar en ella, por nacimiento, por un solo espíritu. Cuando nosotros somos, yo he estado con la familia Branham 47 años y ellos nunca me pudieron, me pidieron a mí que me uniera a la familia. Porque yo nací un Branham. Y así es como usted llega a ser un cristiano. Cuando usted no se une a un cristiano, sino que nace como un cristiano. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. A él, oíd, mensaje del 5 de enero del año 1957. Continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 46. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él, oíd, del 5 de enero de 1957, párrafo 41. Ahora noten. Y este niño, siendo nacido como un hijo, un tutor era dado para que criara al niño. Y cuando usted nació dentro del reino de Dios, Dios nos envió un tutor, educador, criador. Y ese es el Espíritu Santo, el cual le lleva a informe al Padre constantemente de cómo sus hijos están progresando. Cuán avergonzoso debió ser, como Esdras, el profeta, se ruborizó delante de Dios. Que el Espíritu Santo tenga que ruborizarse delante del Padre por la conducta de sus hijos. Cómo es que el pecado se ha infiltrado en la iglesia. Las cosas que acontecen en la iglesia hoy, llamándonos a nosotros mismos la iglesia de Dios. No quiero herirlos a ustedes ahora, pero quiero ayudarles. 42. Si yo lo entiendo bien, hace un tiempecito era un pecado para ustedes, damas, cortarse el cabello. Al menos la Biblia lo dice. Pero ustedes simplemente ya no hacen caso de eso. Era incorrecto que ustedes se pusieran una ropa que le pertenecía a un hombre. La Biblia dice que lo es. Pero ustedes simplemente lo hacen de todas maneras. Permiten que sus jovencitas lo hagan. Luego, ellas son insultadas por los muchachos en la calle. Y ustedes quieren arrestar a los muchachos. Usted es la que lo necesita. Nosotros nunca tendríamos delincuencia juvenil si no tuviéramos delincuencia de los padres. Antes a ustedes les gustaba ir a la reunión de oración y orar hasta las 12 o una o dos. Se postraban en el suelo de una casita de campo en alguna parte, bajo el Espíritu de Dios. Antes a ustedes les gustaba orar toda la noche, pero desde que obtuvieron su televisión, a ustedes les gusta quedarse en casa para mirar alguna película vulgar. ¿Quién vio a Lucy? ¿O quién ama a Lucy? Y se quedan en casa en vez de asistir a la reunión de oración. Algo sucedió. Cárrafo 43. Luego, usted se pregunta cuál es el problema. El evento más grande que alguna vez aconteció en la tierra fue cuando Jesucristo fue bautizado por Juan. Cuando Dios vino a la tierra o envió a su hijo, mejor dicho, él lo representó a él como un cordero. El cordero es el animal más manso de todos los animales de la tierra. Y cuando él se representó a sí mismo, él se representó a sí mismo como una paloma. Y una paloma es la más mansa de todas las aves del cielo, que vuelan por el cielo. Y únicamente esas dos personas pudieran estar de acuerdo. Y Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como una paloma. Cuando la paloma se posó sobre el cordero, el cielo y la tierra se abrazaron y se besaron. Y los pecadores y Dios fueron reconciliados. Párrafo 44. Y ese es el único animal en el cual podía posarse la paloma. ¿Qué si ese cordero hubiera resoplado como un lobo? Esa mansa palomita hubiera alzado su vuelo. Y ustedes se preguntan qué es lo que pasa con las reuniones de oración. Cuando usted fue salvo, usted era un cordero. Pero cuando usted comenzó a resoplar como un lobo y a odiar a su vecino y a discutir y pelear, la paloma sencillamente alzó su vuelo y se alejó de usted. Y ahora usted se pregunta cuál es el problema. Eso es lo que pasa. Si una paloma no se posa sobre un chivo, no se posará sobre un lobo, discutiendo, peleando, molestándose, altibajos y argumentando, y barreras denominacionales. El Espíritu Santo sencillamente alzó su vuelo. Usted dice, hermano Branham, ¿cómo hacemos que regrese? Simplemente vuelva a ser un cordero. Ella simplemente está posada allá en la percha en alguna parte. Ella regresará enseguida cuando usted tome la naturaleza de un cordero. Párrafo 45. Pero eso es lo que pasa. Esa es la razón que el Espíritu Santo, al ir a Dios, tiene que llevar tal noticia. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el tutor cuando él fue al padre y dijo, oh, ¿cómo está progresando mi hijo? Bueno, él es un pequeño entrometido. Yo tengo que decirle la verdad. Ahora, Dios dice la verdad. El Espíritu Santo no anda con rodeos o evasivas con respecto a nadie. Él trae la verdad. Ahora, yo leí un libro. Decía que George Washington nunca dijo una mentira. Yo no sé acerca de eso. No podría decir eso. Pero la Biblia no hace excepciones acerca de nadie. De Lot viviendo con sus hijas y lo demás. Y David, un hombre conforme al propio corazón de Dios. Pero cuando él tomó a Bezabé, la esposa de Urias, Dios colocó eso allí mismo, la palabra. Y esté bien o mal. Esa es la razón que yo tengo confianza en la Biblia. Porque ella es la verdad. Ya sea que duela o no, es la verdad. Y yo tengo confianza en ella. Y entonces, si el padre traía noticias y el hijo, los hijos no estaban progresando. Ese hijo siempre era un hijo, cierto. Pero él nunca tenía nada que ver con el reino del padre. Él nunca tenía posición alguna. Pero si él era un buen hijo y era un muchacho inteligente y estaba interesado en los negocios del padre, qué bien debía haberse sentido el tutor al ir al padre y decir, oh, vaya, tú tienes uno de los muchachos más finos. Pues cuando él ve algo por hacer, él va y lo hace. Y él es inteligente. Él sabe cómo hacerlo. Él busca sabiduría. Y, oh, él es un segundo hermano. Usted, cómo debe sentirse el padre. Eso está bien. Leo de nuevo esta parquecita. Él busca sabiduría. Y, oh, él es un segundo usted. Cómo debe sentirse el padre. Eso está bien. Párrafo. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 47 al 52. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje a él oír del año 57, enero 5, párrafos 47. Entonces, cuando el hijo llega a ser de edad, que es donde Pentecostés debería estar en esta noche, de edad madura, si usted no es de edad madura a los 40, usted nunca lo será a ninguna edad. Y entonces, cuando él llegaba al lugar de ser de edad, y el padre veía que el hijo había progresado y que era un hijo digno, que todo lo que él hacía era correcto y estaba siempre al tacto de los negocios de su padre, que él quería que todo estuviera perfectamente en orden para el padre. Y si él no tenía motivos egoístas, entonces el padre llevaba al hijo a un lugar público, entre paréntesis, ustedes ministros, la colocación de un hijo. Y el padre llevaba al mismísimo hijo que nació en su familia y adoptaba a su propio hijo. Eso es lo que dice Efesios. Nosotros somos adoptados, predestinados para ser adoptados como hijo por Cristo. Párrafo 48. Ahora, el hijo que era su hijo, en otras palabras, él lo adoptaba por esto. Él colocaba a su hijo posicionalmente. ¿Cómo lo hacía él? Entonces, el nombre de ese hijo en el cheque era tan válido como en el de su padre, por cuanto él estaba en posición. El padre había bendicado eso. Había colocado a ese hijo en posición. Espero que estén captando esto. Y entonces, ese hijo era un heredero de lo que el padre tenía. Nosotros somos lo que Dios tiene. Nosotros somos coheredores con Cristo. Si somos hijos de Dios, colocados posicionalmente en el reino, ocupando nuestros lugares. Ahora, Dios tiene muchos lugares en los que él pudiera colocarlo a ustedes. Algunos son apóstoles, algunos profetas, maestros, evangelistas, pastores, etc. Dios posicionalmente coloca a sus hijos. Párrafo 49. Ahora, Dios no les pidió a los hombres hacer nada que él mismo no hizo. Así que él subió a la montaña y tomó a un testigo de la tierra y un testigo del cielo. Y él tomó a su propio hijo, amado, y lo puso allí de pie delante del testigo de la tierra y los testigos del cielo. Y lo glorificó. Y su vestidura brillaba como el sol. Eso es ese manto real que el padre en el Antiguo Testamento colocaba sobre su hijo y separaba delante de la multitud y adoptaba. Colocaba a su hijo posicionalmente sobre todo lo que él tenía. Y Dios tomó a su hijo con testigos del cielo y testigo de la tierra. Y en el monte de la transfiguración lo colocó y lo cubrió con su sombra. Y dijo, este es mi hijo, amado, a él oí. Y Pedro se emocionó todo como nosotros nos emocionamos muchas veces. Él dijo, señor, tú sabes, este es un buen terreno religioso en el que estamos parados. Dios, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Nosotros deberíamos construir un tabernáculo aquí para Moisés. Todos los que quieran guardar la ley, ellos pueden pertenecer a esa denominación. Y deberíamos construir un tabernáculo para Elías. Y todos los que quieran esa denominación pueden ir a ella. Y luego construiremos una para ti. Y todos los que quieren ir a ti, Dios dijo, fuera con semejante cosa. Este es mi hijo, amado, a él oí. Párrafo 50. Estoy tan contento que él dijo eso. Iremos a Moisés. ¿Qué representó Moisés? Él representó la ley. Por la ley nadie es salvo. La Biblia dice que usted no puede ser salvo por la ley. Usted es salvo por gracia a través del previo conocimiento de Dios. Dios, por medio conocimiento, lo salvó a usted antes de la fundación del mundo. Usted es salvo por gracia. Alguien dijo, yo busqué a Dios y busqué a Dios. Hermano, no es así. Ningún hombre alguna vez buscó a Dios en ningún momento. Es Dios que busca al hombre, no el hombre buscando a Dios. En el huerto de Edén debería haber sido Adán yendo de acá para allá en el huerto. Diciendo, padre, ¿dónde estás? Pero era Dios diciendo, Adán, ¿dónde estás? Esa es su naturaleza. Párrafo 51. Jesús lo confirmó. Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajera primero. Es Dios buscando al hombre. Usted no tiene nada que ver con esto. Si usted alguna vez sintió la mano de Dios tocar en su corazón, usted es una persona privilegiada. Ningún hombre es salvo, no por lo que usted hace, sino por lo que él hizo. Noten. Ningún hombre es salvo por medio de la ley. Y yo estoy contento que él despidió a Moisés. Moisés representó la ley. Él guardó el día de reposo. Él no comer carne. Todas esas leyes y sombras. Él dijo, fuera con ello. Párrafo 52. Ahora, ¿qué representó Elías? Elías representa la severidad o la justicia de Dios. Dios sabe que nosotros no suplicamos por juicio o justicia. Yo suplico por misericordia, no por justicia. ¿Cómo podemos nosotros recibir justicia cuando hemos nacido en pecado, hemos sido formados en iniquidad y hemos venido al mundo hablando mentiras? Dios condena el mero hecho de estar nosotros aquí. Él ya lo ha condenado. Así que estamos sin esperanza tratando de pararnos en la justicia de Dios. Elías se paró en el monte y ellos enviaron un capitán de 50. Él se levantó, ese profeta, y fue a encontrarse con ellos y dijo, si yo soy un hombre de Dios, caiga fuego del cielo y lo consuma. Y 50 fueron quemados. El rey dijo, enviaremos unos más, envíen otro capitán y 50. Elías salió allí y dijo, si yo soy un hombre de Dios, caiga fuego del cielo. Ustedes están viviendo el terreno de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Caiga fuego del cielo y los consuma. Y 50 fueron quemados. La justicia de Dios. Él era la línea de la justicia de Dios. Así que yo no abogo por la ley. Yo no abogo por la justicia de Dios. Que yo estoy tan contento. Volteamos la cabeza y miremos en esta dirección. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura es realmente un gran privilegio para nosotros de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a continuar en los párrafos de este mensaje. A él oír. 53 al 60 dice así. Allí estaba parado Jesús. ¿Qué representó él? El amor de Dios. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que nosotros necesitamos. No su ley. No sus juicios. Sino el amor de Dios. Este es mi hijo amado. Que el resto de ello pase. A él oír. ¿Por qué quiere usted oírlo a él? Porque él es el único que tiene vida eterna en sus manos. Él es el único que puede salvarlo a usted. La ley no puede salvarlo a usted. Sus juicios no puede salvarlo a usted. Su justicia no le puede salvar. Sus trapos egoístas de justicia propia no le pueden salvar. Su religión no le puede salvar. Su iglesia no le puede salvar. Solamente él le puede salvar. Esa es la razón que usted debería oírlo a él. Párrafos 54. Él lo puede sanar a usted. Su doctor no lo puede sanar. El hospital no lo puede sanar. Su medicina no le puede sanar. Todos sus curanderos y cosas y todo lo demás no lo pueden sanar a usted. Todas sus supersticiones no lo pueden sanar. Solo él lo puede sanar a usted. A él oír. Todas sus bromas y diversión y su Elvis Presley y bailes, Gulu World y Rock and Roll Roll y todas sus boberías solo le llevan a la tristeza. Hay uno solo que le puede dar gozo. Lo afirma y allí tiene paz. A él oír. Todo su prestigio social y aquello en lo cual usted pueda poner su corazón, su posición social y sus reuniones y demás nunca pueden darle a usted la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente él la tiene. A él oír. Toda su unirse a la iglesia, discusiones denominacionales y sus pleitos e indiferencia, argumentos. Eso solamente lo alejará a él de usted. Olvídelo y óigalo a él. Ese reloj sigue avanzando y sé que tengo que parar. Párrafo 55. Oh, cómo me gustaría ver a toda la iglesia cristiana simplemente alzar la mirada y oírlo a él. Él es el único. Dios está mirando y buscando hombres que se paren firmes. Hombres sobresalientes. No porque usted pueda hacer esto o hacer aquello, sino porque en su corazón, en su ser interior, hay algo que lo ama a él. No importa por lo que clame el mundo. Es muerte. Dios concede el día en que los cristianos serán cristianos. Y si usted no es un cristiano, deje de esconderse detrás de su iglesia, tratando de hacerle creer a la gente que usted es un cristiano. Dios sabe que usted no lo es. Párrafo 56. No parecería extraño ver a un cerdo buscando en un estercolero. Eso es su naturaleza. Yo no lo culpo. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza. Eso es lo que él es. Si usted lo ve a él comiendo en un muerto, un cuerpo muerto, eso está bien. Él es un cerdo. Pero ciertamente parecería extraño ver a un cordero haciendo eso. Yo no condeno al pecador. Si él bebe, que beba. Ese es todo el placer que él conoce. Si él fuma, que fume. Si él escucha el rock and roll y todas esas cosas inspiradas por el diablo, que escuche. Eso es todo lo que él conoce. Pero ustedes que saben que no se debe hacer y luego acuden a cosas como esas, ustedes no son dignos de llevar el nombre de cristianos. Eso es correcto. Es usted. Usted que sabe mejor. Debería estar poniendo un ejemplo delante de ellos y viviendo como ejemplo. Ahora, eso es correcto. Dios está buscando hombres verdaderos. No me refiero a cuán grandes sean sus músculos. El hombre nunca es juzgado por sus músculos. Eso es brutal. El hombre es juzgado por el carácter. Yo he visto hombres que pesaban 200 libras y con músculos sólidos, pero que no tenían una onza de hombre en ellos. Arrebatarán a un bebé de los brazos de su madre y lo violarán. Eso es brutal. Pero el hombre es medido por el carácter. Nunca hubo un hombre como Jesucristo. Y la Biblia dice que no había hermosura en él para que lo deseáramos, sino un carácter como él que nunca ha sido moldeado. Eso es correcto. A él oír. Párrafo 58. Ahora, la historia antigua que solíamos aprender en la escuela es demasiado. Muchas veces es olvidada. Recientemente vine a Suiza, donde el Señor estuvo con nosotros. En cinco noches tuvimos 50.000 almas registradas, viniendo a Cristo, 10.000 cada noche. Y allá en las colinas de Suiza, en los alrededores de Humbligo y Eiger y Monks, y por esas colinas famosas de Suiza, había un personaje de once de hace muchos años, el cual teníamos en nuestro libro llamado Ornald Gwynn-Wilkiger. Muchos de ustedes han leído la historia de Ornald Gwynn-Wilkiger. Párrafo 59. Un día cuando Suiza fue invadida en sus días primitivos, ellos eran un pueblo amante de la paz. Y un gran ejército entró en Suiza y todos eran hombres militares. Ellos tenían grandes escudos, pectorales y yelmos y lanzas grandes y largas. Y ellos entraron marchando para llevarse la economía y todo lo que el pequeño pueblo suizo tenía arriba en las montañas. Y el ejército suizo se había reunido en un campo para defender su hogar. Y el gran ejército vino marchando. Y finalmente, cuando ellos vieron al ejército aparecer, ellos fueron superados por centenares. Y allí estaba ese ejército bien entrenado como una pared de ladrillos avanzando hacia los suizos. Y los pobres suizos se pararon con pedazos de palos en sus manos y las cuchillas de sus hoces, lo único que tenían para defender su tierra. Ellos se pararon indefensos contra un ejército tan grande a medida que avanzaban y los cercaban. Párrafo 60 por último. Y cuando vieron que todas las esperanzas se habían perdido, entonces un hombre valiente, él nunca será olvidado en Suiza, mencionan su nombre hoy y el rostro de ellos se sonrojará y lágrimas bajarán por sus mejillas. Su nombre era Orn Arnold Wilkinghel. Él salió allí entre el ejército suizo y dijo, Hermanos, este día yo daré mi vida por Suiza. Él dijo, al otro lado de la montaña, más allá está un pequeño hogar blanco encantador, mi esposa y tres hijos. Ellos están esperando que yo regrese, pero yo nunca los volveré a ver a ellos en este mundo. Yo debo dar mi vida por Suiza este día. Y el hombre le dijo, ¿qué harás tú, Orn Arnold Wilkinghel? Él dijo, tú simplemente sígueme y haz lo mejor que puedas con lo que tienes para pelear. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí hemos llegado, mis amados hermanos, por el tiempo. Vamos a concluir este glorioso compañerismo que hemos tenido. Dios bendiga a cada alma, a cada corazón que he estado en esta tarde y tener este maravilloso compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado el 5 de enero del año 1957. Vamos a concluir y vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por habernos permitido, Señor, unirnos y juntarnos para este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje que fue sacado de la Biblia. Un misterio que estaba oculto, Señor, allá en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 17. Ya no hay ningún misterio oculto, Señor. El profeta hablaba y siempre dijo, ¿cómo entender, cómo comprender todo el programa de Dios? Manifestó que a través de esas siete fiestas estaba el programa de Dios. Seis mil años han pasado, oh Padre amado, y venía aquí en Primera de Tesalonicenses 4.16. El mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, oh Padre. La segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido en su primera etapa de voz de aclamación, donde Apocalipsis 17 vino en la escena y reveló todos los misterios. Esa es la razón, es el motivo por la que nos encontramos lecturando de estos gloriosos mensajes, Señor. Muchas gracias por este grande privilegio. Te adoramos y te glorificamos, Señor, tu santo nombre. Si hay un día más del día de mañana, Padre, permite nuevamente juntarnos para tener este compañerismo, Padre, de tal manera que podamos vestirnos de la piel ensangrentada del Cordero, Padre, que es tu palabra. ¿Por qué salen estos gloriosos mensajes, Señor, gracias a vuestro siervo, predicando? Porque nos encontramos en esa sexta fiesta, la fiesta de expiación. Aquella fiesta de expiación donde Mulsés y Elías estarán a punto de venir en la escena, pero no pueden venir en la escena si el pueblo gentil no concluye su obra, oh Padre. Así como sucedió en el tipo y sombra de José. José estuvo a punto de... presentarse a sus hermanos. Y él fue enviado a su esposa gentil a cenar, que no quería que vea ese llanto, ese lloro, ese sufrimiento. Le mandó al palacio. Entonces, de la misma manera, antes que Mulsés y Elías vengan a la escena, aquella novia que está perfeccionando, se irá y ya no estará aquí, estará ya en la gloria, en el rapto, oh Padre amado. Muchas gracias por ese conocimiento. Señor, te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. Señor, si tienes un día más, estaremos nuevamente con gozo y con mucha alegría, porque es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, y agradeciendo también a vuestros hermanos y hermanos que han estado en la escena, Señor, que crezca más en sus corazones, ese ardiente fervor de captar estos gloriosos mensajes que tenemos por delante. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios la bendiga. Amén, mis hermanas, Dios la bendiga hermana Erika, hermana Rosalia, Dios la bendiga. Dios la bendiga hermana, Dios la bendiga hermana Reina, hermana José y hermana Erika, a tu hijito, hermana Rosalia, Dios la bendiga a todos. Amén, Dios la bendiga. Amén, ya lo haré. Salud, Dios la bendiga. Hermana Alfonso, Dios la bendiga. Amén. Hermana, Dios la bendiga. Dios la bendiga a todos. Dios la bendiga hermana Alfonso, Dios la bendiga. Amén. Amén. Es posible, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los doscientos millones de demonios. Es posible, es posible, es posible, es posible, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los doscientos millones de demonios. Es posible, es posible, es posible, es posible, es posible, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los doscientos millones de demonios. Es posible, es posible, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible, es posible, es posible, es posible, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible, es posible, a perfección. Es posible, es posible, no importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, es posible, es posible, vamos a llegar. Es posible nuestra tierra conquistar Es posible llegar a perfección No importan las circunstancias No nos podrán detener Es posible, es posible Vamos a llegar Solamente lleremos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Será como se hablase la deidad Todo mundo se moverá Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión verde Somos científicos espirituales de Dios Traeremos, traeremos de regreso La civilización de fe Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión de fe Solamente llenemos nuestros corazones De toda la palabra Y pongámosla en nuestra boca Será como se hablase la deidad Todo mundo se moverá Todo mundo se moverá Es posible llegar a adopción Y vivir en la dimensión de fe Traeremos, traeremos, traeremos de regreso Traeremos de regreso Traeremos de regreso La civilización de fe Y vivir en la dimensión de fe Solamente llenemos nuestros corazones Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe Y vivir en la dimensión de fe ¡Has sexo instagram! Rubén Arte Pues Buen